Bueno pues chicos, ya estamos de vuelta aquí en Fortnite El día de hoy, antes de nada debo de decir que estoy reventadísimo de la gripa Me ha pegado un resfriado estos últimos días Este fin de semana que, ah, es terrible, es fatal ir resfriado por la vida definitivamente Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca para estas épocas de frío Y bueno, habrá que adaptarse unos días a que salgamos de este tema Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy una partida chicos por aquí por la ciudad Tenía ganas de tener una partida empezando por aquí El tema de las nuevas ciudades y tal, que ya lo hemos jugado un montón desde la semana pasada Y bueno, algo que comentar importante Han puesto una actualización, básicamente hace un rato esta madrugada No estoy muy seguro, el caso es que cuando me conecté me la pidió Y no sé qué es lo que traiga consigo Estuve buscando por Twitter y por ahí a ver si había alguna info Pero la verdad es que no Supongo que tendrá que ver con algo que, a ver, que liberen esta semana O que metan esta semana de novedades De momento creo que no hay mucha información Repito, ahora mismo que estoy grabando este video Así que bueno, si hay algunas novedades y tal durante estos días Ya lo estaré trayendo por el canal y demás Así que, guau, 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 guau Guau, 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 guau Uff, disculpen El momento que me ha hecho vivir este tipo, eh Me ha dejado a 10 puntitos de vida Y yo lo he one-shoteado Vaya suerte que he tenido ahí Bueno, a ver si logro recuperarme Escuché por aquí un cofre El problema es que No sé dónde, supongo que arriba, ¿no? Estará por aquí Estará ¿Dónde está? Si yo es por aquí donde he empezado Escuché un cofre, supongo que entonces estará abajo Sin más Estará por aquí abajo A ver, necesito algo de curaciones, es cierto Bastantes, diría yo Pero, eh, no me quiero gastar tampoco el sorbete este Hasta que tenga las, las benditas Para que salga más productivo el asunto Pero a ver si por arriesgarme no me muero Antes de que las consiga Ah, vale, aquí está el cofre Ya decía yo que se me estaba escondiendo Por favor Oremos para que quede unas curas Pues, ¿no? Pues nada de curas, muchachos ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos una bola disco de estas A ver si podemos hacer algo con ella Antes de irme voy a acomodarme esto Pero voy a jugar así En plan, yo lo sabes O sea, en plan, full yolo A ver qué pasa Solo me voy a poner los escuditos En plan, full yolo Así con 10 puntos de vida Y si me veo ahí apretado en una situación ¡Bum! Bola disco Y, bueno Tenemos unos segundos para salir del problema Así que venga, chicos Vámonos de aquí A ver qué tan bien van las cosas A ver, más muni de escopeta Por aquí tenemos Eh, otra escopetilla de estas Está bien A ver si encontramos el tema de las De las vendas Que la verdad es que voy Muy justo Muy, muy justo de vida A ver si por aquí No, pues nada Otro cofre Otro cofre Otro cofre Ah, vale Está creo que aquí Está en el ¿What? Este tema de los edificios De verdad que me revienta muchísimo La concentración Escucho cofres por todos lados Y no tienes ideas De estar arriba o abajo de ti A ver Bueno, tenemos una de estas No tengo idea ¿Dónde carajo estará? ¿Estará aquí? No tengo idea ¿Dónde carajo está? ¿No? ¿Dónde está? A ver, vamos a abrirla aquí Ah, vale Aquí está Mira, míralo Míralo Así es que Ya digo yo que Te revienta la vida Este tema de los cofres O sea Te escuchan por todos lados Y yo creí que estaba arriba Luego abajo Y resuelta que no Está a la derecha Bueno, hacia afuera Pero bueno Ya nos recuperamos Rápidamente con esto, chicos Y vamos a salir a ver ¿Qué hay? Epa ¿Qué he hecho? ¿What? No sé qué hice Cancelé esto Tomé un arma Y hasta disparé y todo Vaya cosa más extraña Bueno Eh, nos recuperamos con esto Nos vamos a quedar sin nada Y si es de que me llevo La otra escopeta A ver Vamos a acomodarnos Esto así Y luego esto así Y a ver A ver qué sale, chicos Vámonos Vámonos de aquí Que ya estamos más o menos Más o menos estables de nuevo Algo de muni por aquí Eh, algo de Maderita Y algo más de munición Por este lado Y por aquí prácticamente Ya no hay nada Toga a salir A ver qué nos encontramos A ver ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Tráiganme su loot Lo necesito Vale ¿Y este? ¡Pum! 200 puntos de headshot Vaya reventada Claro que sí Seguramente un arbusto Estará aquí En el piso ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo creo que todos Tenemos razón Jejeje Vaya locura De este tipo, ¿no? Venga Eh Eh Vale Lo he visto, eh Lo he visto, lo he visto Por allá por la ventana Creo que se ha tirado Al final Está por ahí Eh Eh, 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 eh ¿Quién me está tirando? Ah, vale Lo veo a la derecha, eh Tengo uno a la derecha Y otro por ahí al fondo Vale, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Voy a ponerme esto Veo uno atrás de la torre esa Y otro que viene por ahí Justamente donde estoy mirando Donde me tiró El que me tiró la granada Otra vez me tiró granada Vale Ya lo veo, eh Ya le van a rushear Ya le van a rushear Así que voy a acercarme Porque a ese tipo Ya le van a rushear Vale Este fue el que me granadeó De primeras Vale Este fue el que me granadeó De primeras Así que ya está hecho Vamos a cargar esto Y el que iba por arriba El que creí que le iba a rushear Vale, allá va Creí que hubiera por el loot Pero resulta que no Por ahí va, míralo Vale, al final No sé si ya me habrá visto, ¿no? No ¡Pum! Muerto, bien, 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 bien Bien, bien, bien Creí que este le iba a rushear Al que yo maté Pero creo que se le perdió de vista No supo para dónde se le fue Y al final Terminó que matar yo a los dos Al final Ni uno ni otro se decidió Pero bueno Creo que este fue el que me tiró Al principio Y que luego estaba atrás De la policía Y luego creo que Rodeó por atrás De la torre de reloj Y diría que sí era ese La verdad no sé Pero como que lo vi caer Lo vi caer como de ahí De la ventana Donde me estaba reventando Diría que sí, ¿eh? No estoy muy seguro Pero bueno Vamos a tomarnos Uy Uy, que tengo uno aquí Uy, que tengo uno aquí Con sniper y todo Uy Justamente se movió Justamente se movió Cuando le empecé a tirar Lul Le pensaba meter doble headshot Porque creí que no se movía ¿Sabes? En plan así de Venga, con calma le apunto Con calma no lo fallo Y no Justamente en el momento En el que le pensaba tirar A ver, a ver Aquí me estoy haciendo Un poco de lío Que ya no supe Ni qué cosa agarré Y qué no A ver, tenemos cofre aquí debajo Me quedé con el inventario Todo revuelto Pero bueno Voy por el cofre de acá primero Aunque ya no tengo mucho Que llevar Sinceramente Ya tengo prácticamente todo Algo de muni Sí vendría bien A ver Nos acomodamos esto así No sé cómo llevarlo Estoy pensando en llevarlo así Algo así Últimamente estoy probando Esta forma A ver qué tal bien me renta En esta partida Y bueno, a ver Esto lo tenemos cargado Todo cargado Por aquí acaba de De detonarse una trampa de pinchos ¿La he escuchado? Pero no sé por dónde Vale, creo que está por acá adelante Veo Ah, no, no Eso es el pino Es el pino Vale, chicos Pues nada Por aquí creo que ya está Medianamente bien Limpio Hay alguien por ahí Sí lo escuché El tema de la trampilla Esa, pero A ver Es que no sé por dónde está Si me meto ahí De cara a buscarlo Posiblemente me coma yo también La trampa de pinchos Otro cofre por aquí, eh Creo que está arriba Si le reviento Yo creo que se va a destruir A ver Me encantaría encontrar Un Scar Claro está Vale, hay alguien aquí, eh Pum Pum Mira, justamente lo que estaba pidiendo Chicos Un Scar Y aquí la tenemos Gracias Muchas gracias Eh Epa Wala Cinco botiquines Vamos ahí A ver Con la calma Por aquí escuche tiros, eh Hay dos Creo que hay dos Hay dos A ver dónde están, eh Oh Vale, muerto Vale, viene otro botiquín ¿En serio? Oye Seis botiquines, ¿no? Tenía cinco Antes Más este de aquí Serían seis Vaya tremenda locura De botiquines Escuché otro por ahí No creo que fuera el mismo El que ahorita, eh Lo escuché Lo escuché Lo escuché Pero creo que estaba por abajo Así que no lo sé Vamos a ver Echemos un ojito por aquí Hay un montón de loot Esta ciudad es tremenda, eh Tremenda de loot Lo que te vas encontrando El tema es que voy Voy full ya Como me gustaría O como me gusta normalmente ir a mí Puras armas ahí En plan De estas moraditas Míticas Creo que se llaman Sí, ¿no? A ver Eh... Ah, épicas, perdón Puras armas épicas de estas Y nada Y los botiquines Y los botiquines Podría dejarme los botiquines Por una pistolita De estas silenciadas Moradas también Que por ahí dejé una Mira, ahí está Pero no lo sé De momento yo creo que me voy a bajar de aquí Estaría Estaría súper, súper épico En plan así, mira En plan así ¿Sabes? Ahí full Full moradito todo Pero mira, creo que ya no hay nadie por aquí, chicos Igual y nos vamos, eh Pero venga, vamos a llevarnos nuestro botiquín Es importantísimo Para aguantar Los escudos y botiquines Importante, eh Digo, a menos que Se hace en plan Modo Modo esquivo todo En modo Matrix Que no te pegue ni un tiro Pues igual y renta Pero pienso que ya llevar cuatro armas Es suficiente Tienes larga distancia Sniper Tienes explosivos Para el final Tienes escopeta Para duelos Y bueno Un rifle Que el SCAR Pues viene muy, muy cómodo A la hora de De medianas Peleitas y tal Viene muy bien Así que venga Diría que vamos Más o menos completos Tenemos una lanzadera Inclusive también Que podríamos Utilizar en algún momento Que fuese interesante Rushear a alguien En plan No sé Una super construcción O algo así Que se quieran armar O cuando O si la zona nos dejara lejos Que en este caso Parece que no Porque ya vamos Cerca del centro Por cierto Esta vez llevo siete kills Vaya Las partidas que traen al canal Han sido Con algo de mala suerte Sinceramente A la hora de grabar He salido con pocas kills Ahí ves que los directos Salen las partidas De diez Doce Trece Catorce kills Y claro Cuando trató de grabar Para YouTube Salen las de cuatro kills Cinco kills ¿Sabes? Una cosa bastante random Pero bueno A ver si esta vez sale un poquitín mejor Llevamos siete de momento Está bien A ver si nos encontramos Más gentecilla por ahí La verdad es que me gustaría Pero todo vamos con la calma De momento Pues nada Una de las nuevas ciudades Bueno De las nuevas Sitios Creo que es ahí Donde es la cancha de fútbol ¿No? Sí La cancha de fútbol Que se ha hecho un montón de hype He visto un montón de videos En plan El easter egg De la cancha de fútbol Y todo eso Está bastante divertidillo Bien puedes jugarte un squad Y dos contra dos Y echar ahí un partido En lo que En lo que no les revientan ¿Sabes? En lo que no les llega a nadie Pero el problema es que Después de eso ¡Pum! Así que bueno A ver Parece que alguien ya estuvo por aquí Hay construcciones y tal Hay cosas rotas Tenemos por aquí un cofre Poco me debería de dar ese cofre Porque ya ando full Algo de muni Tal vez No vendría mal Ah pues mira Un armor al final Pero igual Me viene Me viene de nada ¿Sabes? Porque no puedo llevármelo A ver Pues nada Definitivamente Ni lejos Ni cerca Ni alguien que venga por mí Ni nada de por el estilo Se me ha atravesado Por la mira Chicos A ver Esta montaña de aquí Interesante Está bastante grande Bastante alta Y va a estar en gran parte Del círculo Así que Podría ser buena opción Intentar ir aquí arriba La verdad Podría intentar Podría intentar Revisar el La zona alta Que al final Siempre viene bastante bien Además de que Hemos subido por una zona Que no se nota tanto Porque hay pinos y demás Vale Igual acá Mejor le doy por atrás ¿Sabes? Para que no se note tanto Vale Uy Hay alguien arriba Se nota Pero muchísimo Alguien ya se le ocurrió La misma idea que a mí Así que Estar aquí arriba Importante Atención con esto Vale Cuidado Atención chicos Momento tenso Momento de nervios No pues olvídenlo Parece que no hay nadie Jejeje Oh Que resulta que si hay alguien Vale muerto Uff Uff Vaya pues Me he llevado la troleada Del año eh Vaya pues Me he llevado la troleada Del año Y resulta que si estaba Uff Dios Me he llevado La troleadilla eh Uff Vale pues nada chicos Sniper legendario No lo despreciaría eh Eh ¿Cuál es? Vale ahí estamos Vaya troleadilla ¿Creen que aquí me dé algún Armor o algo? Ay dios O tal vez no me dé nada Porque ni lo voy a poder agarrar ¿Sabes? Esto que estoy haciendo Es demasiado 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 malo eh O sea pero Demasiado Estoy tomándome el tiempo Muy a la ligera Para hacer esto Y cualquiera ahora mismo Podría estar viniendo a por mí O sea estoy consciente De eso Pero Pero mucho Pero venga La chico La vida es un riesgo Let's go Lo tomamos Y nos vamos de aquí Pero antes De nada Vámonos Vamos De vuelta voy a tomar sitio eh Que ya digo que no voy a ser el único que Ni el Ni yo ni el otro que estaba aquí Seremos los únicos que tuvo la idea de subir aquí Así que Ojito Uff Pues al final si había alguien ¿Sabes? Es en plan A ver Con la calma Cuidado Menos mal no subí por su propia escalera eh Ese es importante Un consejo que Que suelo dar es eso Cuando vayas hacia una zona alta Y veas que alguien ya está ahí Alguien que ya se le ocurrió la misma idea No ir No ir por la misma escalera que él Porque normalmente Cuando tú construyes Tú sabes más o menos Cómo subiste Cómo llegaste Entonces Si él Estaba por ejemplo Aquí Que fue donde lo maté Donde dejó esto Él cuando yo subiera Él me pudo ver agarrado ahí la espalda Cuando yo fuera corriendo hacia arriba Y obviamente tiene la ventaja total Mira simplemente desde aquí Ya me hubiera visto Cómo subía Y tenía todo el ángulo Todo el ángulo Para tirarme un headshot Por la espalda Y obviamente En cuanto yo subiera Si es que lograba llegar vivo hasta arriba Ya hubiese llegado con la mitad de vida De lo que traía Lo cual es bastante Bastante Desventaja Ya en un duelo Como el que tuvimos Ahí por ejemplo Yo traía más armor Le gané un tiro de 80 Creo con la escopeta Y con eso prácticamente Le saqué el Le saqué el duelo Gracias a ese tiro Que le logré dar Pero bueno Detallitos Detallitos Que poco a poco vas tomando Aquí en este caso Yo subí por acá Yo le tomé la espalda Y a pesar de que le tomé la espalda No la aproveché Porque no lo había visto Estaba yo mirando Todo alrededor Y no estaba mirando Justamente de donde él venía O sea estaba yo mirando Alrededor Estaba sobre todo Poniendo atención a las rocas Porque me podría venir De por atrás de las rocas Era lo que yo esperaba Que estuviera atrás de las rocas Que me hubiera escuchado Que construía Que detrás de las rocas Hubiese Hubiese salido Y era donde yo tenía Donde yo tenía puesta La mira La vista Porque yo dije Estoy segurísimo Que me va a brincar De las rocas Que se me va a asomar De las rocas Y no quiero Al final resulta Que estaba ahí Parado Sin nada En una esquina ¿Sabes? Que cualquier otro Que estuviera con sniper Lo pudo ver volado Ese de ahí No sé No sé si venga hacia acá Me parece a mí Que viene hacia acá ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Los escucho cerca ¿Eh? ¿Vale? Mira que aquí está Abajo ¿Eh? Míralo Vale Muerto uno Y muerto el otro Le fallé Del tiro De sniper Porque se estaban Moviendo Esquivando Los tiros Del otro Y el que venía Por acá Ya no supe Si si venía O no ¿Eh? Me he descuidado Bastante ¿Y ese de ahí ¿Qué? Vale Le hemos sacado El armor ¿Eh? ¿Y ese ¿Qué está haciendo? Vaya Construcción ¿No? No sé si me haya visto De donde le tiré Pero le saqué Armor Y todo Así que Ojito al tema ¿Eh? Vale El problema Es que ahora Oh vale Vale No sé ¿Qué está haciendo? No sé ¿Qué está haciendo Realmente? No sé ¿Qué está haciendo Realmente? Ala Creí que se iba a caer ¿Y ese de ahí? Ala Sigo fuera de la zona En serio Vale Vamos a quedarnos Por aquí Hay que ver Ese que va a hacer Ese de ahí Tenemos uno ahí Otro en la super casa Gigantesca De ahí arriba Y yo tengo La lanzadera Yo de aquí Perfectamente Me puedo ir Ahora mismo Con la lanzadera Y caerle Al que está Construyendo Su No sé Qué es O sea Su cosa extraña De ahí El problema Es que no sé Si le va a ayudar A ese de acá Vale Ya le va a destruir Su cosa esa Igual y le dejamos Que se lo destruya Primero No sería mala idea Dejarle que primero Le destruya eso El que trae el RPG Y todo Yo no los quiero Gastar los míos Sería buena idea Dejárselo Pero se lo voy a dejar A que se lo reviente Primero Y cuando se lo reviente Que él haga el trabajo Sucio Vale Ya se está bajando El de ahí Igual y ahora Si le reventamos Vale Muerto Él hizo el trabajo Sucio por mí Y ahora yo voy a ir ahí Voy a tomar Sus arpillis Y el de allá Míralo Allá sigue Muerto otro Genial Listo Quedamos uno contra uno Chicos Pues nada Yo voy a poner esto Por aquí Y en cuanto veamos Tenemos la posibilidad Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Me voy a curar por cierto Aprovechando Oh cierto La zona ya no me va a dejar Vale Estará mejor que me Vaya de aquí chicos No voy a poder pasar Ni siquiera por los arpillis De ese tipo El problema es que Necesito verlo No lo veo Igual podría caer aquí Aprovechar esta casita Y a ver Y a ver que pasa Oh vale Ya lo vi Ya lo vi Lo tengo aquí abajo Mira Pum Pum Vale que ya me vio Vale Vale no me la voy a jugar Chicos Directamente lo voy a matar Y punto Vale Cuidado Vale Directamente lo voy a matar Y punto Porque Luego me pongo a ser el tonto De querer hacerla aquí Con el sniper Y tal Y Se saca un sniper Y de chiripada Me pega un headshot Y me termina Arruinando La partida Así que mejor No nos lo jugamos Sin más Esto que acabo de decir Me ha pasado muchísimo Por los directos Estoy en el top 2 Lo veo desprevenido Y digo Venga Me lo voy a Me lo voy a Sabes Me lo voy a inventar En plan divertido No sé Un headshot Algo con RPG Algo con trampa A ver Me lo trato de ingeniar A ver si sale algo divertido Y al final Al final por confiado Termino regalando la partida Me ha pasado muchas veces Muchas veces Y venga Que con ese tema De la gripa No quiero Reventarme más La cabeza Así que chicos Nada Reventar ese botón De likes Chicos Suscribirse Para más videos De Fortnite Team Campanita Los quiero ver En los comentarios Y sin más Nos vemos en un próximo video De Fortnite Battle Royale Adiós ¡Gracias!